¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 26 de la telenovela turca, Una parte de mí. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Kerem. Él llega muy arreglado a la casa donde se está hospedando Elif con su familia. Él les dice que estará afuera todo el día por si llegan a necesitar algo, él estará a su disposición. Elif le responde que no es necesario porque ya hay guardias afuera. Kerem les insiste que de todas formas él estará ahí para cualquier cosa que se les ofrezca. Nazli le recuerda a su hermana que debe ir a su control médico y Kerem se ofrece a llevarla. Melek le pregunta si Don Caramán no vendrá por ella, pero Kerem le responde que él salió a almorzar con su esposa y no cree que él vaya. Elif se siente muy incómoda pero finalmente acepta ir con Kerem. Minutos más tarde Elif ya se encuentra en el consultorio de la doctora con Kerem. Ella le dice que todo marcha bien pero le encarga comer mejor ya que el bebé tiene menos peso del esperado. Reducir el estrés ya que el bebé se alimenta de todas sus emociones y le entrega a Kerem un cronograma de nutrición. Por otro lado vemos a Defne. Ella está sentada muy pensativa en un restaurante esperando a Caramán ya que según lo que le había comentado Kimet él le va a pedir el divorcio. Caramán llega y la saluda muy serio. Él le dice que nuestro matrimonio ya no está funcionando. No importa lo que hagan porque no mejora. No pueden seguir con esto porque él ya no la ama. Defne le responde que ellos están juntos hace muchos años y nadie la conoce mejor que él. Defne le dice que ella a diferencia de él no quiere divorciarse porque ella no sabe vivir sin él. Si él no está en su vida se volvería un verdadero infierno pero ella es consciente de que no puede obligarlo. Ella no quiere que se destruya lo nuestro por presionarlo. Solo le pedirá una cosa. Caramán le pregunta muy conmovido qué quiere. Defne le responde que no la aleje de él y le permita seguir siendo su amiga. Es lo menos que se deben después de tanto tiempo. Caramán está de acuerdo y le confiesa que está sorprendido porque nunca hubiera creído que pensara así. Pensó que no lo vería igual que él. Defne le dice que ella también lo estuvo pensando mucho y lo entiende. Ella siempre va a estar de su lado como su amiga. Nunca querrá que sea infeliz y menos con ella. Caramán la mira muy conmovido y le agradece por su comprensión. Horas más tarde Caramán empaca sus cosas para irse a quedar a un hotel por un tiempo. Su padre se da cuenta y le pregunta qué está pasando y a dónde va con esas maletas. Caramán le responde que no hay ningún problema y nunca antes se había sentido mejor. Él le pide que no se preocupe y se verán mañana. Caramán se va y Sihan queda muy angustiado porque teme que el matrimonio de su hijo se acabe. Mientras tanto vemos a Defne en su habitación lamentándose porque su matrimonio ha acabado. Ella toma el anillo de compromiso que Caramán dejó encima de la mesa de noche y lo bota al piso. Luego vemos a Jakub con Sucran en su habitación diciéndole que no puede esperar hasta mañana para darle una sorpresa de aniversario. Sucran se pone muy contenta y le dice que parece un niño por lo impaciente pero le encanta su forma de ser. Sucran cierra los ojos y mientras Jakub saca el regalo ella le dice muy cariñosa que él nunca olvida su aniversario y el verdadero diamante es él creyendo que es el anillo que había encontrado en su ropa. Jakub se pone nervioso y le pregunta de qué diamante habla. Sucran le responde que sólo se le ocurrió. Jakub le pide que abra los ojos y le entrega el regalo. Sucran tan pronto lo ve se decepciona porque es sólo un perfume. Regresamos a Elif. Ya es de noche y después de la cena están viendo una película todos juntos con Kerem en la sala. De repente alguien golpea la puerta y Kerem sale a abrir. Él le da la bienvenida a su tío muy sorprendido de que sea él. Karaman le pregunta qué hace ahí a esa hora de la noche. Kerem le responde que llevó a Elif al control médico y luego decidió quedarse a ver una película con ellas. En ese momento sale Elif y Karaman le pregunta sorprendido si ella tenía control médico. ¿Por qué no se lo dijo? Elif le responde que Kerem les dijo que lo había salido con la señora Defne y por eso no quería molestarlo. Karaman le dice que está bien y sólo fue a darse cuenta de que todo estuviera bien. Él le dice que mañana le tiene una sorpresa y espera que vaya. Elif le responde que sí y Karaman le dice a Kerem que entonces ahora se van. Kerem le responde que él se irá cuando termine la película. Karaman los mira muy incómodo y antes de irse les dice molesto que terminen su película. Al día siguiente Elif llega con Nazli a encontrarse con Karaman quien está parado al frente de su auto en la entrada de una casa que él ha comprado para su nueva familia. Él le pregunta a Elif que él creyó que vendría sola. Elif le responde que ya lo habían hablado ayer y no corresponde. Karaman saluda muy cariñosamente a Nazli y las invita a seguir. Él les dice que saluden a su nueva casa. Nazli se emociona mucho y le pregunta si se quedarán ahí. Karaman le responde que no porque de ahora en adelante vivirán ahí. Elif le pregunta muy confundida que no entiende. Nazli le pregunta si esa casa es nuestra. Karaman le responde por supuesto que sí, sólo es de ellas. Elif le dice que no pueden aceptar ese regalo pero Karaman le pide que lo escuche. No hay nada más valioso para él que su bebé esté tranquilo y eso alivia su conciencia. Es lo menos que puede hacer por ellas después de todo lo que las ha hecho pasar y además estarán más seguras porque Maksud no las encontrará. Nazli le dice muy emocionada a su hermana que por favor lo acepte. Elif la mira y le sonríe y Nazli la abraza muy contenta diciéndole qué alegría hermanita. Nunca llegó a imaginar que vivirían en una casa así y se va corriendo a verla. Elif le pregunta a Karaman por qué está haciendo eso. Karaman le responde que sólo quiere que ella sea feliz. Ella es más importante para él de lo que imagina. Elif sólo sonríe y Karaman la invita a conocer la casa. Él la lleva a la habitación que será de Tobrak. Nazli se emociona mucho con lo linda que es y Elif le dice que no puede entender por qué esa habitación existe si no se usará. Tan pronto Nazca el bebé se lo llevarán. Karaman le responde dulcemente que por supuesto se usará esa habitación porque él vendrá a visitarla todo el tiempo. Elif le dice que todo eso es como si fuera un sueño hecho realidad para ella. Esa casa, él y esa habitación. Pero lo último que quiere es que ese sueño sea la pesadilla de alguien más. Karaman le responde que lo que él tiene para decirle es mucho más importante que eso. Es por eso que esta noche reservó una cena especial para contarle toda la verdad. Pase lo que pase hablarán en la noche. Por otro lado vemos a Jakub en una reunión con Fundana y el socio de Maxut, quienes son los encargados de la logística de los envíos. Él les informa que ya todo está listo para los despachos. En total serán seis camiones y cubrirán la mayoría de la carga. Jakub está de acuerdo y le da el aval para que partan con los envíos. Él se despide diciéndole que es todo un honor seguir cumpliendo con sus requerimientos y le dice que tan pronto salgan los camiones, le enviará un informe a la señorita fundana con copia de los informes de los lotes de carga. Harum se va a las bodegas y le informa a Maxut que acaban de salir cinco camiones. Llevan toda la mercancía. La droga está lista. Muy pronto la familia Yorukan está a punto de caer. Maxut le encarga que esté muy pendiente porque nada puede salir mal. Es su oportunidad para vengarse de ellos. Minutos después Kimet va a visitar a la madre de Elif. Ella simula estar muy preocupada por la condición de Elif ya que en un par de meses se le notará que está embarazada. La gente la puede juzgar y creerán que está deshonrada. Belek le pregunta si hasta ahora viene a pensar en eso. Kimet le responde que en la vida a veces las madres toman decisiones impulsivas por el bienestar de sus hijos. Pero ahora Elif cuenta con una madre más que se preocupa por su bienestar. Ella le propone a Melek que buscará a alguien que le haga el favor de casarse con Elif antes de que el bebé nazca para que después la gente no empiece a hablar mal de ella. Melek le dice angustiada quién querrá casarse con Elif en ese estado. Kimet le responde que encontrarán a alguien que la valore y le dé el respeto que ella se merece. Será fácil y será mejor que se lo deje a ella. Regresamos a Sucran. Ella está muy angustiada porque su esposo no ha ido por ella para llevarla a festejar su aniversario y decide irse sola hasta el restaurante. Minutos después ella llega y ve a Jakub sentado en una de las mesas. Ella le tapa los ojos y Jakub la saluda muy contento diciéndole. Fundana, cariño, llegas tarde, mientras le saca el anillo de diamantes que había comprado para ella. Sucran solo le destapa los ojos y lo mira con desprecio. Ella se sienta guardando silencio y Jakub se aterra al verla. Sucran lo mira llorando y lo felicita por su aniversario. El capítulo termina con Elif. Ella está hablando con Zulen en el comedor y su madre le dice seriamente que lo ha estado contemplando mucho y lo mejor será para que la gente no hable a sus espaldas cuando le crezca la barriga que se case pronto. En ese momento llega Defne y las escucha hablando. Ella les dice que si acaso ya empezaron con los planes de matrimonio. Elif le pregunta qué está haciendo ahí. Defne le responde que si acaso tiene que pedir permiso para ir a su propia casa. No queda más que planear, señora Zulem, porque su hija ya se encargó de todos los detalles. Ahora anda por ahí diciendo que su esposo es su esposo. Zulem le pregunta a Elif de qué está hablando esa mujer. Elif le responde que ella está mintiendo y fue allá con Nazli y ella jamás haría lo que está diciendo. Defne le pregunta si le alquiló la casa o se lo compró ya que el contador le había informado sobre esa reciente compra. ¿Qué fue lo que le pidió? Elif le responde que ella no le dijo nada. Compró la casa porque él quiso. Nazli les dice que ella es testigo porque Karaman les insistió. Él dijo que la había comprado porque se sentía en deuda. Defne le pregunta si la habitación del bebé estaba incluida. Elif le responde que él le dijo que el bebé iría de visita de vez en cuando. Ella le pregunta qué tiene de malo. Defne le responde que tiene razón. No tiene nada de malo que el bebé visite a su madre. Elif le contesta que ese siempre será su bebé aunque ella lo lleve dentro. El bebé no es su hijo. Karaman solo lo hace por ser buena persona y solo trata de aplacar el alzo entre el bebé y ella. Defne le responde que retorcido es él. Zulem le dice que ya fue suficiente y Defne le dice a Elif que realmente le da lástima. Elif le pide que se calme porque ahí solo hay un malentendido. Defne le responde que sí hay un gran malentendido. Ella es la madre biológica de ese bebé. El bebé no le pertenece a ella porque es suyo y también de Karaman. Elif se aterra al escucharla y se queda sin palabras. Defne le dice que si ahora le quedó más claro por qué ella tendrá un bebé con Karaman. Elif le dice muy confundida que no entiende nada porque Karaman ya se lo hubiera dicho. Defne le responde que no siga confiando en Karaman porque iba a tomar al bebé y dárselo a ella sin importarle ninguna consecuencia. Él sabía que era suyo desde el principio y cuando ella se enteró quiso hablar con ella pero él no la dejó. Karaman solo tiene un propósito. Hasta que nazca el bebé le gustaría tenerla tranquila pero después se lo dará a ella y la sacará de sus vidas. También jugaron con ella desde el día en que supo que no era su bebé. La odia a ella y a ese niño que lleva dentro. Defne también le confiesa que ella fue quien trató de envenenarla para hacer que abortara y si después de lo que le ha confesado no le cree, ella decidirá a quién creerle. Karaman solo quiere quitarle a su hijo y con él le espera un destino cruel. Defne le dice que lamentablemente esa era toda la verdad y lo siente mucho. Ella se va y Elif queda destrozada. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestro próximo video. Gracias por preferirnos.